¿Qué es Tita Valencia? Minotauromaquia, al año siguiente de su publicación, por esta obra recibió el premio Javier Villa Urrutia. Minotauromaquia nos relata el final de un amor y al mismo tiempo el principio de un tenaz recorrido en un laberinto, dédalo del que solo se saldrá ejecutando las artes de la minotauromaquia. Para la lectura que he seleccionado y a manera de pórtico, citaré un verso de Borges. Ya no es mágico el mundo, te han dejado. Lo que sigue a continuación es algo de la minotauromaquia de Tita Valencia. Amor, tu pecado fue no sostenerme. Tú sabes que esperé día tras día, año tras año, pero nada en ti me sostenía. Y sin embargo, aguardé aquella noche extrema de los besos en el bosque de Zapotlán, el fracaso de un doble renacimiento. Drogados, añejos, robados a otra vida igualmente amarga, exprimidos el ámbar de uvas incomprensibles, crucificados allí mismo con agujas de pino, meteoros que se enfrían en la tierra resentida, el fracaso de un doble renacimiento. Más forjado por la ira que por la ternura, me decías que el crimen se justifica porque viene a modificar lo inhabitable, la muerte. Pero, ¿infrigir el amor, cómo lo justificas? ¿Acaso te pensaste menos culpable del amor que del crimen? Porque al fin y al cabo, la muerte es cesación bien achora, y el amor, en cambio, infierno, purgatorio, paraísos simultáneos que prosiguen, prosiguen, prosiguen. Una mujer no puede soportar sola la carga de un beso. Y bueno, no dejen de leer. Recuerden que leer nos mejora.